Muy buen día, mi nombre es Roberto Zeferino, consultor de SAP de Soporte Xamai. En este video vamos a ver la creación y uso de valores definidos por el usuario en la nueva versión de SAP Business One 10. El temario que vamos a estar revisando en la sesión es el siguiente. El objetivo general, que son los valores definidos por el usuario. Configurar el campo para buscar en valores existentes por el propio usuario. Activación y configuración de valores definidos por el usuario para un campo y vamos a realizar un ejemplo práctico. El objetivo es dar a conocer las mejoras de los valores definidos por el usuario para la nueva versión de SAP Business One 10. Los valores definidos por el usuario. Un valor definido por el usuario consta de información definida por el propio usuario para facilitar el llenado de campos dentro de SAP. Esa funcionalidad la podemos aplicar tanto para campos de usuario como para campos nativos del sistema. Podemos utilizar estos valores, por ejemplo, para llenar automáticamente un campo cada vez que se cambie otro campo. Configurar un valor definido por el usuario para un campo. Al configurar un valor definido por el usuario, tiene las siguientes opciones. Colocarse sobre el campo y dirigirse al menú Herramientas, Herramientas de personalización, Valores definidos por el usuario, Definición, o bien puede utilizar la combinación de teclas Alt-Shift-F2. Para hacer este procedimiento se abrirá la ventana Valores definidos por el usuario, Definición, en la que podemos seleccionar cualquiera de las tres opciones que aparecen en ella. Sin búsqueda en valores definidos por el usuario, cancela la búsqueda asignada al campo en caso de que tenga un valor asignado, pero no la borra del sistema. Buscar en valores existentes por el usuario. Permita al usuario seleccionar de una lista estática de valores predefinidos previamente cargadas. Buscar en valores definidos por el usuario de acuerdo a una consulta guardada. Se debe seleccionar el valor de una lista derivada de una consulta guardada. Si decide seleccionar la opción Buscar en valores existentes por el usuario, debe definir la lista de valores que serán visibles para el usuario. Para definir los valores, siga los siguientes pasos. Seleccione el icono Buscar, el cual abrirá la ventana en la cual se definirán los valores a mostrar. Ingrese una lista de valores para el campo. Una vez ingresados todos los valores deseados, dé clic sobre el botón OK y actualice la ventana. Vamos a verlo en el sistema. Tenemos nuestro campo de usuario Color. Nos posicionamos sobre él y nos vamos a ir al menú Herramientas, Herramientas de personalización, Valores definidos por el usuario. Seleccionamos la opción Buscar en valores definidos, seleccionamos Buscar y cargamos nuestros datos. Actualizados los valores, seleccionamos OK y actualizamos la ventana. Para agregar o editar datos a la lista creada, realice el siguiente procedimiento. Seleccione el icono Buscar, el cual abrirá la ventana en la cual se definirán los valores a mostrar. Agregue el nuevo valor en la siguiente línea disponible o bien edite el dato deseado y dé clic sobre el botón Actualizar. Vamos a verlo en el sistema. Nuevamente estamos sobre el campo. Nos vamos a ir a Herramientas, Herramientas de personalización, Valores definidos por el usuario, Definición. Se abre nuestra lista de valores definidos y seleccionamos nuevamente Buscar. Nos aparece la lista que ya habíamos cargado previamente. Vamos a agregar más datos. Igual si queremos editar algún dato, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos posicionamos y cambiamos cualquier valor. Actualizamos. Presionamos OK y nuevamente actualizamos nuestra ventana. Si lo que desea es eliminar un dato de la lista creada, lo puede hacer de la siguiente manera. Seleccione el icono Buscar, el cual abrirá la ventana en la cual se definieron los valores a mostrar. De clic derecho sobre la fila Eliminar y pulse el botón Eliminar. Y finalmente de clic sobre el botón Actualizar. Nuevamente estamos sobre nuestro campo. Nos vamos a Herramientas. Herramientas de personalización, valores definidos por el usuario. Al dar clic en Buscar, nos aparece nuestra lista de valores. Únicamente nos posicionamos sobre el campo Borrar. Damos clic derecho y pulsamos Eliminar. Actualizamos nuestra ventana. Y nuevamente actualizamos. Activación de valores definidos por el usuario para un campo. Para ver los valores definidos por el usuario, tiene las siguientes opciones. Colocarse sobre el campo y dirigirse al menú Herramientas, valores definidos por el usuario. O bien, puede utilizar la combinación de teclas Shift-F2. Nuevamente estamos sobre nuestro campo. Nos vamos a ir a Herramientas. Y valores definidos por el usuario. Aquí se abrirá la ventana con las opciones que nosotros previamente cargamos para que el usuario pueda disponer de ellas. Puede establecer el valor del campo automáticamente cada vez que se actualice un campo desencadenante relacionado. Cuando el cliente actualiza el campo de activación, la consulta se ejecuta y la información se inserta en el campo. Configurar el campo para buscar en valores existentes por el usuario. Para configurar los valores definidos por el usuario de acuerdo a una consulta guardada, siga los siguientes pasos. Seleccione la opción Buscar en valores definidos por el usuario de acuerdo a una consulta guardada. Seleccione el botón Abrir consultas guardadas. Se abrirá la ventana de consultas guardadas, previamente ya cargadas en el sistema. Seleccione la consulta de la lista de valores para el campo seleccionado y presione Aceptar. Presca si el usuario seleccionará un valor de la lista generada por una consulta o si el valor devuelto de la consulta se ingresará automáticamente en el campo cuando cambie el valor de otro campo. Al seleccionar la casilla Actualizar automáticamente, el usuario no necesita colocar el cursor sobre el campo. Presionar las teclas Shift-F2. Seleccione los campos que actuarán como activadores para establecer el valor del campo actual. Puede agregar hasta 5 campos disparadores diferentes. Cuando se actualice cualquiera de los campos desencadenantes, se ejecuta la consulta y se actualiza el valor del campo actual. En las versiones anteriores, solamente podíamos seleccionar un campo que va a ser nuestro campo disparador. En cambio, en esta nueva versión ya tenemos disponibles 5 campos. Ahora bien, el ejemplo muestra la diferencia entre actualizar regularmente y mostrar valores definidos por el usuario. Este ejemplo agregará al campo comentarios el saldo actual del socio de negocios en una orden de venta. La consulta devuelve el valor del socio de negocios para el documento actual. Buscamos otro campo comentarios, nos posicionamos sobre él y nos vamos a ir nuevamente al menú herramientas. Herramientas de personalización, valores definidos por el usuario, definición. Seleccionamos la opción, buscar en valores definidos por el usuario, según una consulta guardada. Y abriremos nuestras consultas previamente guardadas. Buscamos nuestra consulta utilizar, la seleccionamos. Seleccionamos actualizar automáticamente. Y se abre la lista donde podemos seleccionar los campos que serán los desencadenantes. En este caso yo voy a seleccionar el código del cliente o al proveedor. Primero vamos a ver lo que hace la opción actualizar regularmente. Seleccionamos actualizar. Y ya está creada nuestra búsqueda. Navegamos al siguiente registro. Como se observa, se actualiza automáticamente el saldo del socio de negocios en el campo comentarios. Ahora bien, veamos qué hace la siguiente opción. El campo no se actualiza hasta que nosotros activamos nuestra búsqueda manualmente. Al hacer clic, la información se actualiza automáticamente. Como pudimos observar, si se actualizó la opción actualizar regularmente, cuando se crean los valores definidos por el usuario, en el campo de observaciones se actualiza el saldo de la cuenta sobre escribiendo cualquier información que venga sobre ese campo. Y bien, si seleccionamos mostrar valores definidos por el usuario, la consulta no se ejecuta y el valor no se actualiza hasta que esta es activada por el propio usuario, dando clic sobre la lúpita que aparece sobre el campo. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado nuestro video y síganos en nuestro canal de YouTube donde regularmente actualizamos contenido. Muchas gracias.